Objeto. SCP-107. El caparazón de tortuga. Clasificación. Safe. Procedimientos especiales de contención. SCP-107, no supone una amenaza inmediata, siempre y cuando este no entre en contacto con ningún líquido. Por lo tanto, se encuentra almacenado en el sitio, 19, en una celda de contención de 5 metros cuadrados, sobre un pedestal de 1 metro de altura y colocado en un contendedor de plexiglas transparente. La experimentación con SCP-107, debe ser llevada a cabo en el Área de Investigación 06, un territorio desolado de 484 kilómetros cuadrados ubicado en... Dedicado a este propósito. Cualquiera que intente activar a SCP-107, de manera no autorizada deberá ser eliminado por cualquier medio necesario. El acceso y traslado del objeto requiere la autorización de dos miembros del personal nivel 4, y la aprobación expresa de dicho personal para la realización de cada experimento. En caso de que SCP-107, se active mientras se encuentra en el sitio, 19, dos miembros del personal clase D, deberán trasladarlo del sitio a través de uno de los camiones de transporte ubicados en la plataforma de carga, 0-2. Este procedimiento debe ser realizado independientemente de la sustancia que lo haya activado, considerando la naturaleza impredecible del ítem sobre la materia vegetal. SCP-107, sólo puede ser devuelto una vez que la precipitación haya cesado por completo y todo crecimiento vegetal anormal haya sido neutralizado o contenido para estudio posterior. Descripción. SCP-107, se asemeja a la parte superior de un caparazón de tortuga. El caparazón se compone de material biológico endurecido de origen desconocido. A pesar de su apariencia, se desconoce si dicho material se deriva de una tortuga marina común, superfamilia chelonioidea. El objeto es completamente inerte hasta que el interior del caparazón entra en contacto con un líquido. Cuando esto sucede, dicho líquido parece ser absorbido rápidamente. Se desconoce hacia dónde se drena el líquido, considerando la ausencia de poros en el interior del caparazón. Una vez activo, el borde rojo del caparazón brilla en forma tenue, y la sustancia colocada en el caparazón comienza a precipitarse en forma de lluvia en un área de entre 0.5 metros y 10 kilómetros del objeto. Este fenómeno es móvil. Desplazar a SCP-107 moverá el área de efecto, incluida el área de exclusión. La duración e intensidad parece ser proporcional a la cantidad de líquido vertido en el caparazón. 10 mililitros de agua resultaron en poco menos de media hora de llovizna ligera, mientras que llenar el caparazón alrededor de tres cuartos generó dos días de lluvia torrencial. La precipitación generada por SCP-107 causa diversos efectos sobre la materia vegetal, aunque estos efectos sólo se aprecian en plantas crecidas dentro del área de efecto. Regar otras plantas con el líquido recogido no causa reacciones anormales. Anexo 107-1. SCP-107 fue descubierto por un arqueólogo, el profesor. En la ahora Etiopía, enterrado al lado de lo que parecía ser un chamán tribal. La datación por radiocarbono realizada en los huesos del chamán estiman una edad de alrededor de 18.000 a.C. SCP-107 demostró ser resistente a todos los intentos de obtener una muestra, por lo tanto se desconoce su fecha de origen precisa. La fundación se involucró tras interceptar reportes de eventos meteorológicos extraños en la zona de excavación, acompañados de un crecimiento vegetal inusual. Anexo 107-2. A continuación se muestra un registro de todas las pruebas realizadas con SCP-107. Agentes con ideas prudentes para futuros protocolos de experimentación deben contactarme. Siéntanse libres de probar líquidos razonablemente seguros con SCP-107 y registren sus hallazgos aquí. Por favor, noten que serán responsables de toda consecuencia que se derive de sus experimentos. Necesitamos todos los datos que podamos obtener de esta rareza. Es posible que pruebas con SCP-107. Líquidos tengan valor científico, pero la mayoría son simplemente demasiado peligrosos para poder llevarse a cabo, al menos con los procedimientos de contención actuales. Se han propuesto pruebas entre SCP-107 y SCP-009, SCP-447-2 y SCP-874, pero han sido rechazadas debido a que los resultados tienen el potencial de ser peligrosos o altamente inestables. Dr. Kentin. Muestra. 10 mililitros de agua del grifo. Resultado. Una llovizna cayó sobre el sitio de pruebas por 27 minutos. Pruebas en el agua no mostraron propiedades inusuales. Por al menos dos semanas tras el experimento, el césped en el sitio de pruebas mostró un crecimiento altamente acelerado, y las plantas resultantes exhibieron un verde mucho más intenso que aquellas no afectadas por la lluvia. Procedimientos posteriores. Se recogió una muestra de lluvia y se utilizó para regar diversas plantas fuera del sitio de pruebas. Resultado. No se observaron efectos. Muestra. 55 mililitros de agua del grifo. Resultado. Lluvias torrenciales cayeron sobre el sitio de pruebas durante dos días. Se observan sobre las plantas efectos similares a los del primer experimento. Las plantas productoras de fruta plantadas en el sitio de pruebas crecieron muy rápidamente, y produjeron frutos mucho más grandes a los de las plantas de control. El efecto disminuyó considerablemente después de tres meses. Muestra. Bloque de madera de 4 centímetros cúbicos. Resultado. No se observaron efectos. Muestra. 20 bolas de acero con radio de 2 milímetros. Resultado. No se observaron efectos. Muestra. 10 mililitros de orina humana. Resultado. Llovió orina en el sitio de pruebas por 27 minutos con una intensidad moderada. El césped en el área comenzó a morir. Cualquier otra especie de planta trasladada al sitio de pruebas les crecieron trampas de insectos, jarras, atrofiadas, incapaces de digerir insectos. Muestra subsecuente. 20 mililitros de orina humana. Resultado. Llovió orina en el sitio de pruebas por 3 horas 42 minutos con una intensidad ligeramente mayor. Las plantas generaron trampas más grandes y fuertes, capaces de digerir pequeños roedores. Muestra. 10 mililitros de sangre humana, extraídos de un sujeto de pruebas clase D. Resultado. Una sustancia posteriormente identificada como sangre humana con la misma dotación genética que la del sujeto donante cayó sobre el sitio de pruebas por 27 minutos. El césped en el sitio de pruebas pareció morir en contacto con la sangre y comenzó a pudrirse en minutos. Las demás especies de plantas en el suelo resultante comenzaron a mutar y generar grandes, 20 centímetros de ancho, órganos carnívoros similares a los de la venusa atrapamoscas, Dionaea musícula. Cuando fueron aproximadas por personal de clase D, se observó que las plantas... Estos organismos comenzaron a morir a las dos semanas. Se considera imprudente conducir más pruebas con fluidos corporales. Muestra. 10 mililitros de agua con 5 gramos de bolas de acero. Resultado. El agua fue absorbida por SCP-107 y la reacción estándar fue observada en la materia vegetal. Las bolas permanecieron en el caparazón, mostrando evidentemente ningún impacto sobre la prueba. Muestra. 10 mililitros de adhesivo líquido de cianoacrilato. Resultado. Todo el líquido fue absorbido por SCP-107 y cianoacrilato parcialmente polimerizado cayó en el sitio de pruebas por 18 minutos. Es probable que la duración reducida del efecto fue debido a la polimerización de adhesivo mientras estaba dentro de SCP-107. La materia vegetal produjo una cubierta pegajosa posteriormente identificada como un derivado de cianoacrilato. La cubierta se mostró altamente efectiva para atrapar insectos y prevenir que estos dañaran las plantas. Muestra. 10 mililitros de jugo de naranja fresco. Resultado. Patrón de precipitación estándar, 27 minutos de llovizna. Las plantas productoras de fruta trasladadas al sitio de pruebas comenzaron a producir un cítrico desconocido, independientemente de la especie de la planta y a pesar de las bajas temperaturas. No se observaron efectos nocivos derivados del consumo de la fruta. Se tomaron muestras para pruebas posteriores. Muestra. 2 mililitros de saliva proporcionada por un sujeto de pruebas clase D. Resultado. Una sustancia posteriormente identificada como saliva humana cayó en el sitio de pruebas por 8 minutos. A excepción del césped, las plantas trasladadas al sitio produjeron pequeños, 2, 5 centímetros, sacos a lo largo de los tallos o de delgadas ramas. Cuando la planta era aproximada por el sujeto de pruebas, los sacos expulsaron violentamente un líquido similar a saliva hacia el sujeto. El sujeto no reportó ninguna enfermedad o lesión. Las plantas acrecentadas comenzaron a morir a los 3 días. Muestra. 10 mililitros de agua pesada 99.999% isotópicamente pura, D2O. Resultado. Patrón de precipitación estándar, 27 minutos de llovizna. La espectrometría de masas sobre las muestras revelaron una abundancia de deuterio de 154 ppm, que es normal para el agua común. Muestra. 5 mililitros de mercurio elemental. Resultado. La muestra comenzó a ser absorbida, pero fue después reexudada.